Te pintan al galán deseado y entonces es una confusión entre la realidad y la ficción. ¿Y sabes quién fue mi pareja? ¿Qué fue mi maestra? Erika Buenfil. Te encantas y aparte pues estábamos guapos y estábamos muy bien y pues de pronto, pues somos novios, pues somos novios y ya. ¿Y cómo me ayudaba? ¿Cómo me cobijó? ¿Cómo me enseñó? Todo, todo, todo. Que se rompe la magia y como que cada quien por su camino y como que pues sí, pues no y como que se rompe un poco la magia. ¿Por qué Eduardo Santamaría despreció el romance que tenía con Erika Buenfil? ¿Por qué Erika Buenfil ya no puede verlo ni en pintura? Erika Buenfil y Eduardo Santamaría le mintieron a todos para ocultar que eran amantes. Podían meterse en chismes por ser protagonistas de una telenovela. Pero, mientras ella creía que era para evitar chismes, él jugaría con sus sentimientos. El actor fingió enamorarse profundamente mientras grababan Marisol. Él sabía que un solo pasó en falso y lo perdería todo. Era su primer protagónico en México con una de las actrices más queridas del país. No podía equivocarse y debía guardar las apariencias para evitarse un gran lío. Así que, frente a las cámaras, hablaba maravillas de ella. Y todo esto para que Erika se enamorara perdidamente y soñara con un futuro a su lado. La actriz estaba segura de su amor y mientras ella derrochaba miel en los foros, Eduardo se fijaba en otra. Y Taty Cantoral le parecía encantadora, tenía todo lo que buscaba en una mujer, pero no podía hacer nada por Erika. Y Taty, jamás iba a darle una oportunidad, estando con otra. Pues ella, no era ese tipo de mujer. Y su única salida era cortar a Erika, aunque sabía que le rompería el corazón. No le importó hacerlo, en cuanto terminó la telenovela. El duro fue tan grande, que no pudo evitar hundirse, en una profunda tristeza. No tenía ganas de salir, y menos, de enamorarse. Lo único que quería, era desaparecer. Pero a Eduardo, no le iría nada bien. Su romance con Itatí, iba a costarle mucho sufrimiento. Aunque parecían de lo más enamorados, y llegaron al altar, después de iniciar su relación, en una telenovela, las discusiones y diferencias, no tardaron en llegar. Todo el tiempo discutían. A Itatí, comenzaron a llegarle rumores de una infidelidad, con una de sus compañeras actrices, pero nunca pensó que la traicionaría. Y Itatí confesó, todo Televisa sabía que me engañaba, menos yo. Se la pasaba en el camerino, con Susana González, mientras yo, de mensa en la casa. El actor, no controló sus deseos, y sin importar que estaba casado, le dio rienda suelta con Susana. Pero Itatí, no iba a perdonarlo. Porque, no solo jugó con ella, Eduardo destruyó la bella familia que habían formado. Y Itatí, decidida a hacerlo pagar, le dio una cucharada de su propio chocolate. Y se dejó querer por otro hombre. Pero no solo eso, porque, una vez que desquitó todo su coraje, le exigió el divorcio. El mundo de Eduardo, se vino abajo por completo. Y ya no había nada más que hacer. Todo el mundo se enteró de su traición, y fue tachado de las peores cosas. Nadie lo bajaba de poco hombre, y mujeriego. Y lo veían muy mal, cada que salía a la calle. Y si bien es cierto, que la pasó muy mal, por un buen rato, las cosas se calmaron tiempo después, y pudo arreglar las cosas con Itatí, por el bien de sus hijos. Y también con Erika, por dejarla para irse con otra. Al final, se dio cuenta de su error. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!